¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, esto es su programa Factor Águila, el programa de los auténticos americanistas. Buenas noches a Luis Ángel, Gerardo Nolasco, buenas noches, y un saludo, ¿sabe algo del refuerzo de la América? Hasta este momento, mi querido Gerardo Nolasco, todo sigue en puerta, igual, no hay nada. Dice, ojalá recibas la, dicen las oportunidades y las aproveche, no como los que hicieron con Antonio López, Daniel Márquez, y Santiago Fernández, que también siendo canteranos, no aprovecharon la oportunidad, Gerardo Zamorán, digo, Gina Zamorán, muy buenas noches, Luis Ángel Jaime, dice, lo de Patricio Salas, también jugó con debut contra Puebla. Bueno, Patricio Salas es un jugador que tiene altas expectativas, hace el viaje allá a Estados Unidos, y probablemente debute en el partido de League of Cup, y yo creo que ya más adelantadito el partido, obviamente, le den la oportunidad. Cada jugador es diferente, mi querido amigo, dice, este, a Luis Macías Lucio, o sea, nunca sabes qué jugador va a rendir, y cuál sí, y cuál no. Todos, pero si no se les da oportunidad, nunca lo vas a descubrir, nunca vas a descubrir qué jugador tiene, como dicen, ese toque especial para ser uno de los grandes referentes de las águilas de la América. Levaro de Núñez Jaime dice, buenas noches, saludos desde Tlax, ¿qué? Dice, Tlapisayuca, Iztapaluca, Estado de México, lo voy a sacar más en Iztapaluca, es más fácil, ¿no? Ya llegué, dice, el águila, qué bueno que ya llegaste. Ya está en Estados Unidos, no, pues ya claro que ya está en Estados Unidos, desde ayer se los informé que iba a salir, y ayer, hoy en la mañana les informé que ya estaba. Ay, Luis Ángel, pues, estás bien retrasado, ya llegó el águila, el águila descalza. Y les informo que a partir de mañana ya corrí a este Pelaná, voy a hacer yo los programas porque ese güey no tiene rating, el único que cuenta con rating es su servilleta camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y como él se durmió, dije, bueno, mi querido Pelaná, gracias por todo el esfuerzo que has realizado, pero no, no levantas, necesito levantar este proyecto de Ódiame Más, ¿eh? Este proyecto también que es de aquí de parte de Somos Águilas. Así es que ya les dije gracias, tuviste su oportunidad, no la aprovechaste, fuiste como esos canteranos de la América que llegan y pasan de noche. Ya llegó el junior, oh, el junior, oh, 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 oh. Buenas noches también a David Patiño, Luis Macías, hay más bajas que altas cuando siento que debería haber, dice, ¿qué dijo este güey? Ya lo quitó. A ver, bueno, seguimos en el programa, estamos con lo de Patricio Salas, que es un canterano, la verdad, que tiene bastante, pero bastante calidad, yo lo único que les digo, que este chavo puede ser el, puede ser uno de esos grandes referentes de la América. Yo todavía, hasta que no muestre lo contrario, no puedo hablar mal de él. Saludos a, dice a JR, saludos, dice, el águila, el águila, ha regresado a su programa, de siempre nocturno, a donde siempre los americanistas aprovechan para estar pero, pero bien presentes. Bueno, pues, sigue corriendo el reloj cada vez más, falta menos para que debute la América, ni más ni menos que en el League of Scouts. Dice, dice, otra vez volvió a borrar el mensaje, ah, ¿qué pasó con Luis Macías? Ajá, ajá, bueno, hasta que se ponga de acuerdo, ¿no? Mientras todos los amigos que están, pues ya sabemos que ya nada más queda mañana martes, miércoles, y jueves tres días para que la América esté debutando en la League of Scouts, como he estado yo investigando el único equipo, ay, sí, el único equipo más poderoso de el fútbol mexicano en estos momentos, se encuentra ya en tierra estadounidense, en Saúl Ué, en Saúl Ué, dice, dice, jueves a las jueves a las ocho cero, ¿cómo que jueves a las ocho cero? Jueves a las ocho de la noche, dice, en lugar de haber más bajas debería haber más altas, fortalecer el plantel, no, debilitarle el plantel, en serio, que no sé qué equipo estás viendo tú, pero estás totalmente confundido, Luis Macías, bajas tres, Roger Martínez no aportaba absolutamente nada, Quiñones aporta por dos jugadores, la baja de también de Viñas, pues tampoco aportaba porque nunca jugaba, entonces no sé de qué carajo estás hablando, y por último, la tercera baja, o sea, digo, no sé de qué estás hablando, amigo, Kevin Álvarez, es una gran, una gran, una gran adición al plantel, como el caso de Quiñones, y total, o sea, yo creo que eres de esa América, es que nunca ningún Chile les embona, como dicen en mi tierra, y si ya tienen listas las playeras de la América para la League of the Cup, y dicen que ofrecieron a Brian Rodríguez al gremio, que creo, no cree, dice, cero, no cero, como cero, cero, no cero, eso dicen las malas lenguas, yo, que yo hasta este momento, sepa algo de eso que informan otros amigos, no, pues yo no sé nada, yo no tengo información al respecto, mi querido Junior, oh, ya saben que yo tengo información, debido a lo que me estás preguntando, pues obviamente, 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 la voy a conocer, ¿no? El único que tiene, el que sigue todavía, pero ya está también ahorita en el plantel, es Araujo, Araujo, si no llega a ningún acuerdo con el AC, de Grecia, él ya dijo que está muy contento en el América, Araujo, ya, para ir calmando rumores, yo creo que dijo eso, entonces, digo, finalmente, no hay nada de qué preocuparse con los jugadores que salieron de la América, porque dime cuál de los tres, era un jugador que realmente fuera indispensable en el plantel de la América, alguien está de acuerdo con lo que dice Luis Macías Lucio, que la América se debilitó en lugar de fortalecerse, lo que queríamos es no ver al titular, por eso llegó el lateral derecho y lo ponen de lateral izquierdo y extremo, pero no, no es lateral izquierdo, lo pusieron como medio volante ofensivo, hay que ver que en qué parte, medio volante ofensivo, tipo extremo, ¿no? Así es que el América está muy fuerte, el América tiene una gran cantera, ahí en ese extremo izquierdo, van a ir sacando poco a poco a Ralph Orkin y a Mauro Reyes, a ver cuál de los dos llega a hacerse la titularidad, porque esos dos chavos tienen un gran futuro, hay que dejar pasar las fuerzas básicas de la América que se ha invertido mucho, que se ha trabajado mucho y que se ha hecho un gran trabajo, deja que estos dos chavos estén ya listos y que empiecen a dar frutos, ustedes mismos se van a quedar asombrados de la calidad de estos dos chavos. Ojalá se vaya Araujo, dice, no aporta nada, dice la ira. Ajá, y sí, y sí, y sí, señor, vaya Néstor, que se vaya Néstor. Pero ya lo veo difícil, ¿eh? Porque ya está ahorita en la League Cup y él ya con la declaración que hace, que sí reconoce que hay un interés por el AIC de Grecia, pero que él está muy feliz en el América. Así es que, buenas noches, Pedro Flores, y bienvenido al programa Factor Águila, porque no puedes faltar al programa de Factor Águila. Ah, va a ir Brian, el que llegó de la MLC. Pero no, no está saliendo Brian, probablemente para el próximo torneo haya algún tipo de movimientos. Dice, va a ir Brian, dice, Nino Mota lo pidió Yardine, pero según no llega por el precio, dice, era uno de los prospectos que Yardine le puso a la directiva. Yo no sé qué prospectos le puso, yo nunca oí mencionar a Yardine por, digo, por parte de mi fuente, nunca oí nada de Nino Mota. Eso es historia de americanistas tuiteros que siempre andan con historias que no son ciertas. Cuando quieran historias que no son ciertas, visiten el Twitter y los canales encargados de vender mucho, muchas historias que no son ciertas. Leandro Garo dice, los brasileros están caros. El precio a la América, por Dios, no está preocupado por cuánto vale tal o cual jugador. Por Dios santo, el equipo más caro tanto de la Liga MLS, o sea, de la Liga SCOP, como de la Liga MXS en la América. Es el único equipo que tiene 14 seleccionados. Entonces, no sé, no sé qué Chile les va a embonar a esos americanistas que dicen tantas barbaridades, es la verdad. Y dice, no se va Néstor Araujo, tiene contratos al dos mil veinticinco. Dice, él está feliz, pero nosotros no. Dice, pero créeme que Araujo le preocupa, no le preocupa si estás contento tú o feliz. Si no, si no sale, no lo pueden obligar a salir como nunca se le pudo obligar a salir al caso de Roger Martínez. Luis Ángel, si llega, dice, una oferta por Néstor se va, aunque tenga contratos a dos mil veinticinco. Ya llegó Javier Gómez, y dice, yo pongo a ambos tanto a Ralph Orkin como a Mau Reyes, en la América ya que, dice, a Fuentes, le quedan seis meses de contrato. Sí, los va a ir trabajando durante estos seis meses, el técnico Jardín está contentísimo con lo que ha visto de la cantera, lo ha expresado en medios de comunicación. No sé si los americanistas han escuchado las declaraciones del técnico, que está súper encantado con el plantel que tiene, él mismo sabe que tiene el mejor plantel en este momento que cualquier otro equipo de la Liga MX. ¿Qué hora se acabará el programa? Pues cuando termine cuatro cero, o sea, todavía te quedan cincuenta minutos, ¿ya estás listo para ponerte con la de la América o todavía no? Ahora dice, decirme Luis, o no, no, no entendí qué dice el Águila. Cualquier jugador que que venga un equipo y pague la cláusula de recesión, se va, así de sencillo, todo es cuestión de que venga la oferta, si no hay oferta no sale nadie. Dice Javier, ¿cuál titular debe estar Álvaro Fidalgo, o qué caso puse con Jonathan Dos Sánchez, o Richard Sánchez? A ver, el técnico ya puso a Álvaro Fidalgo con Jonathan Dos Santos, ¿quién crees que va a poner? O sea, es es lo que le gusta el técnico, no lo que le guste a los americanistas. Buenas noches, profe, que hay de nuevo. Nada, mi querido José Solano. Dice, yo creo que la América está completo, completísimo Roberto Díaz García. No está completo, está súper completo. Dice, dice, no sé Águila, ya sabe que me desaparezco, dice el cuatro cero. Dice, juntemos una lana y paguemos la cláusula de Araujo para que se vaya a Grecia. Pues, júntala, hijo, porque no creo que aquí vayan a llegar a a a depositar cuatro millones y medio de de euros, que son un poquito más de cinco millones de dólares, para que se vaya. Dice, saludos al cuatro cero, dice, no había tarjetas, tarjetas, mi me dijo que no había tarjetas. Ah, qué mentiroso eres. Tú vas al OXO y ahí encuentras la tarjeta, nada más está siendo menso. Buenas noches, Roberto Nava Navarro, bienvenido al canal auténticos americanistas fieles de corazón, los que siempre traen bien puesta el América, y uno que otro inconforme, ¿verdad? Pues, porque siempre van a existir los inconformes. Pero si vas al Twitter vas a encontrar, no poquito, sino un ciego de inconformes. ¿A usted quién prefiere, a Mau Reyes o a Ralph Orkin? Es que los dos se me hacen muy buenos, a mí me gusta tanto Mauricio Reyes por la velocidad y por la potencia que tiene el chavo, pero Ralph Orkin también, o sea, están igual, están a la par, uno de los dos va a terminar ganando esa banda, ya vas a ver que uno de esos dos va a ser el titural, tarde que temprano en las aislas de la América. Jonathan dos Santos debe estar, dice, titular en América, dice, pues no, va a ser el que ponga el técnico, como puede ser Jonathan dos Santos, como puede ser este, el mismo, y por qué lo, por qué le daría continuidad, simple y sencillamente no se equivocó en ningún pase, tuvo cien por ciento, hasta ahorita el único jugador que ha terminado con un cierto, por cierto, efectividad. Si está completo el América, ya nada más falta Jaime Comodete del América, dice Roberto. No, no, no hay que exagerar. Y este jugador del que les hablo, Patricio Salas, es para hacerle competencia a Henry Martín, es un chavo con calidad, es un chavo con mucha, mucha calidad, que puede dar ese golpe de calidad en, también en la delantera, y como lo van a ir probando, lo van a ir probando, y de repente empiece a despertar y a notar goles, entonces ya veremos, ya veremos si la cantera también cuenta, hay canteranos en todas las posiciones de las que piden muchos americanistas sin saberlo. Ya dice, la siguiente semana, te hago llegar el fin de semana, me van a dar un dinero que me debían, por eso no había podido, ya ves como así me traes cada semana, no, pues si eres puro cuenta. Abraham Francisco dice, rayados con la, dice, contratación de canales y la posible llegada de Lucas Moura, será el equipo más caro de la Liga MX y el favorito número uno para ser campeón. No, para mí sigue siendo la América, o sea, canales, es es similar a lo que hace Diego Valdez en el América, toda bien, es un jugador que ni ha debutado, que ni se ha probado, que no ha hecho nada en el fútbol mexicano como para saber que va a venir a romperla. Quiñones ya es un jugador que ya la rompió en la Liga MX, es un jugador que ha demostrado, y Lucas Moura, pues todavía tampoco ha jugado en el fútbol mexicano. Jugador que no ha sido probado en la Liga MX, están en duda. Roberto Nava, ya con Yardídee, tenemos de todo, y luego con el técnico que tienen, que pierden semifinales, lo veo difícil. Roberto Martínez, Jaime, es difícil, pero sí sería bueno que América logre traer a César Montes, así curiría la salida de Araujo, es que ni Araujo se ha ido, y lo de César Montes, que quede claro, la América lo sigue trabajando. Eso está por definirse, definirse. No vaya a ser que el representante de Diego Jaldés, dice, le dice, le surja, le sugiera que pague la cláusula para irse a Europa, como lo hicieron Luis Chávez y Dávila de León, que pagaron por irse, dice, a Iberia, Rusia. No va a pasar eso, porque si alguien está de plácemes en el América, por lo que ganan en el América, y por, porque si uno de los jugadores que más gana en el América es Diego Valdés, créeme que ninguno de los dos jugadores, ni Luis Chávez, ni Dávila de León, ganaban la mitad de lo que gana Diego Valdés en el América, o sea, y no tiene, o sea, la cláusula de reacción de Luis Chávez o de Dávila, no es nada parecida a la de Diego Valdés. Mi querido Luis Macías, póngase abusado, no escriba tanta tarugada. Y dice, pero lo de Jimmy Codete, brother, no se puede, sí, no se puede, no se puede. Y dice, van a dar otros, dice, overtime para mí, para irme al Oxxo, pues, no había ido por el trabajo, aparte, tuve mal día, pero ya no es, ya me estoy tranquilizando, dijo el Oxxo está bien cerca, en todos los lugares hay Oxxos, en cinco minutos vas y vienes, en diez minutos máximo, y todavía ya alcanzas el programa, no te hagas guaje, deja el celular prendido y córrele al Oxxo, órale, vayas en chingas. Así son las cosas aquí en su programa Fartok Áquila. Y dice Israel Pérez, ya llegué, primo, Jaime. Ay, güey, aparte de sobrinos, tengo primos, ¿no? Pues a lo mejor sí, porque yo también me he apellido Jaime Urrutia Pérez, güey, igual sí somos primos, igual por el Pérez y Pérez, ¿no? Igual que sí. ¿Cómo estás, mi querido Nava? Dice, Israel Pérez, hola, brother, brother, brother del canal, de su máximo canal favorito, somos águilas. Bien, Nava, ya leíste lo que te puse, dice, no, 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 no hemos leído nada todavía, dice. Así es que yo lo único que les puedo decir, o sea, para los que todavía no se han dado cuenta, el América es un equipazo, tiene la ofensiva más poderosa de la liga MX, tiene al jugador que fue campeón de goleo y al jugador que fue subcampeón de goleo. Hasta ahorita los jugadores que van a llegar a Monterrey no han hecho nada en México. Cuando hagan algo en México, se puede hablar de favoritismos o no. Siempre lo ponen de favorito al Monterrey como al América, como al Tigres, ¿eh? Y uno nada más gana el título. El menos favorito del torneo pasado era Tigres y fue el campeón. Entonces, hay que calmar los ánimos de algunos que que de repente se les va, como dicen, por ejemplo, Pietrasantra siempre dice que va a ser Monterrey, que Monterrey es el favorito, y las chivas, ¿no? Esos son sus dos favoritos. Las chivas porque es el equipo que le va, y Monterrey para qué, pues dice, ¿no? No va a decir el América, o jamás va a decir el América, ¿no? Que les quede claro. Entonces, y en el caso de Monterrey, pues ya no están utilizando al Funes Mori, y ese el Funes Mori parece que se va a la Liga MX, a la Liga, perdón, el MX, ¿eh? A la Liga, este, MLS. Pero bueno, ahí está el show. Dice, ¿qué dice? Porque no lo entiendo, dice. Dios te bendiga, Águila, saludos cordiales de Israel Pérez y Pérez, dice. Luis, ya se, dice, ya si vas a Loxo, te vas por la tarjeta para el canal, dice, dice, ¿cómo que el pinchele, pincharle al canal? Es ponerle al canal, poncharle al canal. De una, te vas por unas frías, dice, para ameritar la noche, para que te relajes los nervios, dice. Nada, te decía que ya la siguiente semana te hago llegar tu premio, que es la camisa, no te la había podido mandar porque me debían dinero, pero este fin me lo dan. Hijo, nunca prometas regalos si no tienes para cumplir, esa es la realidad. Uno, yo, por eso ya no les he prometido nada, porque en este momento, eh, la situación financiera es diferente a la de los años pasados. Rodolfo Martínez, no hay que preocuparse con el Tano, pierde en semifinales. Es una realidad, Rodolfo Martínez, dice. Y dice, Yagi, la copera, nada, es gratis, cuatro cero, dice. Dice, eh, dice Leandro, dice. Para los güeyes dispiden, hasta el San Luis es más favorito que la América, principalmente para Pietrasanta, Carrillo y José Ramos. Bueno, hasta Mario Carrillo, quién sabe qué le hicieron, güey. Mario Carrillo dice que este jugador de Chivas, ¿cómo se llama? Que siempre está lesionado. Es mejor que Quiñones hagan usted el cabrón, favor, ya con eso, ya, ya sabemos de qué, de qué se trata ese programa, dice, no te preocupes, Luis, eh, avísame para regresar. Pero mi queridísima Carrie Correa, que está en ESPN, que ella es de de otro programa, ¿no? De fútbol picante, de del 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 noticiero deportivo, que se me olvida el nombre ahorita, Carrie Correa es americanista de corazón. Pietrasanta no es objetivo, Pietrasanta, pues no, pero ni tantito, nada, nada de eso tiene el barco, como dicen, eh, me haces un favor, dice, no puedes poner moderador, no, espérate, no necesito que me invites a tu cumpleaños, digo, Dios, ve a Aloxo, cómprate una una tarjeta, y empieza a ponerte la América con el canal, así como lo hacen otros, ya llegó el más americanista, Giovanni, no, el más americanista soy yo, hijo, yo soy el más veterano, usted es el segundo más americanista, ya dice, Leonardo, te faltó la cebolla, brother, sí, el ceballos, ese güey, está bien menso, buenas noches, dice, que con esta salud feliz y buen lunes, Israel Pérez dice, ay, me, qué sabe de César Montes, dice, parece, dice, que va por buen término su contratación, yo les dije que sigue trabajándose el asunto hasta que se resuelga, ya cuando usted ya lo tenga confirmado, se los confirmaré, mientras no esté confirmado, no les confirmo nada, saludos a Gio de Gina Zamorano, yo no puedo, dice, el que me puede es Jaime Nama, yo soy moderador, dice, saludos a Gina, Gina, Gina Zamorano de mi querido Giovanni, y deja estarte riendo, Luis, córrele a Aloxo, dice, no, Gio, el más americanista es todos, no solo tú, no te creas, hola, yo, dice, ¿qué tal Luis Ángel? dice, hoy sí hay, dice, una banda viendo el chat, dejen su like, no, pues sí, en la noche no hay problema, el problema ha sido en la mañana, ya corría el pelaná, voy a hacer yo los programas porque el pelaná, no, jala el güey, no agarra, dice, ¿qué tal el águila? Dice, ¿cómo andan todos? Todos picodísimos, una pregunta de Jonathan Orozco, Giovanni Dos Santos y Marco Fabián, que ahorita están desempleados, dice, ¿quién cree que pueda conseguir equipo más fácilmente? Eh, más fácilmente Marco Fabián, porque a Giovanni Dos Santos ya no le interesa jugar, ya está de vacaciones permanentes, dice, dile, 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 no, si no es de decir, dile, 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 que le ponche, dile, tú a Luis Cuatro Cero, llena saborados, saludos, puéreme, puéreme, dice, péreme, dice, usted quiere, quiere ser todo lo que digo, mi Jaime, el más guapo, el más alto, el más alegre, el más americanista, el más mamalón, el más pesado, más, pues, el más todo, el más todo. Ya te llegó la otra foto que te mandé de Somos Águilas, ¿o no, mi querido Giovanni? La viste en tu Instagram, dice, ¿cómo estás, bro, eh? Feliz día lunes para ti, y buenas noches para el águila de Gina Zamorano. ¿Cómo ves a Patricio Salas, mi querido Gio, esta nueva joya de la América? Que, que va a debutar en Ligas Cup, en el centro del ataque, obviamente no va a ser el titular, yo creo que va a tener minutos en Ligas Cup para mostrar lo que tiene. Buenas noches, tiene muy buen movimiento para cabecear, sabe definir muy bien, es un chavo que tiene bastante calidad. Este chavo había estado lastimado, lastimado, por eso no había estado jugando, pero ya está al cien por ciento recuperado, y le gustó muchísimo a Giardine, las características que tiene este jugador, y dice, Carrillo ya está desconectado de la realidad, no, Carrillo está, o sea, ¿cómo se va a atrever a decir esas tonterías que dice ahora? Ya me llegó, ah, muy bien, Giovanni, muy bien, dice, Luis Nava, si es cierto, pónchale si quieres, ya ve, ¿eh? No te creas que es tan fácil como dice. Saludos también a Luis Nava, bien, gracias, dice, ¿qué opina de Hugo Sánchez? Pues que es un gran futbolista del pasado, que es un comentarista frustrado, esa es la realidad de que le han drogado, porque siempre se pasa hablando, es muy yoísta, ¿no? Ya se le olvidó que ahora ya no es el ni técnico de la selección, siempre que hablan de la selección, sí, cuando fui técnico de la selección, cuando habla de equipos, cuando fui técnico de los Pumas, tuvo muy grandes momentos, es el jugador más grande que ha dado este país, es una realidad. Carly Corruda, conductor, sponsor, ¿te eres correcto? Abraham Francisco Rodríguez, excepto, esa es que se me olvida, conductora hermosísima, americanista, que la quiero a madres, acá dice, la quiero a madres, ¿eh? Dice, bueno, te encuentras muy bien, Gina Zamorano, dice, yo me la tuve que ganar trabajando, así es como es todo, y ponchándole, porque la has ponchado, y no ha sido todavía a Loxo, ¿eh? Está haciendo güey. Muy bien, dice, por los jóvenes, eso necesitamos para sacar otro Ochoa, otro, otros más, va a debutar muchos jugadores este técnico a lo largo del torneo, los va a ir llevando poco a poco, ya no se va a alocar como se alocó con el equipo de Juárez, que a veces que metió un montón de canteranos, y fue cuando le dieron la vuelta. Y dice, no se puede, intenté muchas veces, dice. Y dice, ¿cómo dice que se llama el chavo? Dice, competencia de Henry, el comandante Martín, Patricio Salas. Y buenas noches a Leti López, buenas noches. Hoy, dice, no me llegó notificación, pensé que hoy no había programa. Ay, Leti, si a puras fallas contigo. Tú ya sabes que todos los días se hace programa, usted tiene que entrar aunque no le llegue nada. O sea, es más bien un DT frustrado, dice. Bueno, frustrado no creo que tanto, tampoco, ¿no? Realmente porque llegó a ser bicampeón del fútbol mexicano con los Pumas. Yo creo que más bien su frustración es cómo lo corrieron de la selección mexicana, cómo le dieron el adiós, y cómo ya no lo toman en cuenta en la federación. Ahorita dice, te pongo el ejemplo, y si se puede, nunca hay que decir que no se puede, si ni siquiera lo has intentado, por eso no lo has logrado. Eso dice. Buenas noches también para Leti de de Nava. Y dice Georgina Zamorano, buenas noches a Leticia, eh, que ya está presente en su programa Factor Águila, así si vas regresar un saludo de Leticia. Ah, chingado, dice, ya voy, pues ahí, ahí dice, ay, cómo no, pues apúrale, güey, porque tú estás esperando que se acabe el programa para no ir, dice, y cómo lo hago, Luis, dice, ya empezó Leti con sus chistes, no, no es chiste, simple y sencillamente no se dio cuenta. A mí lo que más me importa de la América, dice, es que no han contratado un defensa killer. Los defensas killer, no hay defensas killer, imagínate, un defensa que se la pase metiéndole goles a la América. Ay, Leticia, cómo dices barbaridades, me cae que no sabes nada de fútbol, Leticia. La América tiene un defensa extraordinario en Kevin Álvarez, que anota goles, que defiende muy bien y que es extraordinario. En la América, así como está mi querida Leticia, que te quede clarísimo, está completísimo. No le duele nada y lo vas a ver a lo largo del torneo. Lo único que quiere, que quiere y que está buscando en la América y a ver si lo logra, es traer a César Montes. Ahí están trabajando en eso y si no, probablemente ya no suceda nada. Salud y buenas noches y perdón, dice, por la tardanza, pero aquí estamos, Óscar Ochoa, bienvenido al programa Factor Águila, porque tú y todos y cada uno de ustedes son el factor águila. Georgina, hola, igualmente, dice, ya no más falta Mary. Mary, sí, ¿verdad? Bueno, ya ves que Mary luego se la pasa escuchando, oyendo y no dialogando, como que es muy tímida, y sí, muy tímida, ya dice. Lo que me agrada de Leti es la foto de su perrito, se me hace tierna. Ay, Leticia, en lugar de poner una foto de ella, pon un perrito, hágame usted el favor. Mary, ¿dónde estás que no te leemos? Dice el águila. Pues no sé, dice, si está o está dormida o está descansando, sabemos. No siempre van a llegar todos, ya sabes que no siempre están todos presentes. Ajá, dice, qué güey, dice, no, allá va la llave, dice, ah, ay, 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 nada más llegó Leticia Zamorano, digo, Leti López y Guilla Zamorano. Así es, no siempre llegan todas las niñas, no siempre están presentes todas las niñas del canal. Cuando no pueden, pues no llegan, güey, no están forzadas a venir todos los días. Uno no sabe las ocupaciones de cada quien. Ajá, dice, lo bueno de Kevin, no es que solo sabe subir, atacar, también sabe defender bien. Ya tuvimos jugadores que subían, atacar, y descubrían la defensa, Chava Reyes y Jorge Sánchez. Es correcto, Kevin tiene muy buen, muy buenas características ofensivas y defensivas. Y dice Leti López, bueno, César Montes, ojalá no se duerma a baños como siempre. Leticia, no es de dormir, se te dijo que dices puras tonterías, Leticia, te voy a aclarar tus ideas, que están muy mal. O sea, no depende de que Santiago Baños lo traiga o no. Depende de que César Montes diga sí o no. Depende de que César Montes no se contrate con otro equipo español. No está en manos de baños, está en manos de César Montes. La decisión final es de César Montes. César Montes es el que decide Leticia. No, no Santiago Baños, el dinero está la ya la oferta se le hizo, ya se habló con el jugador, el jugador es el que tiene que tiene la última palabra, Leticia. Sí, como Don Kiki dice, no más le dice, le regalé la membresía y desapareció, o estará anexado de nuevo. Estar anexado, dice el Luis cuatro cero. Bueno, ya me di cuenta que hoy te vas a hacer güey, me quedo cuatro cero, ya te vi, ya te vi. No vas a ir al Oxxo, no hay problema, mándalo un primo, una prima, un hermano, una hermana. Manda a alguien ahí, que pase el desgraciado. Así es que, bueno, Patricio Salas, un chavo de cantera, la verdad, con magníficas condiciones. Un chavo que le auguro un buen futuro. Yo creo que lo va a tener, porque sí tiene muy buenas condiciones, sabe sabe atacar, como dicen, los espacios, es un chavo que remata bien de cabeza, tiene buen golpeo de balón, tiene buen tiro, van a ver, yo creo que este chavo puede prenderla en grande en el América. Sí, como Don Kiki nomás se la pasa, así es, así es, así es. Ay, es que puras fallas con Leticia. Dice Jorge, dice, qué lástima, era pura diversión el pelané. No, hijo, pues es que no llega nadie con él. Ya cuando sepan que estoy yo, van a llegar todos, mi querido. Dice yo, querido Jaime. Bueno, si no, hoy dice Montes, que sea otro igual a Montes, si no, se enoja de Jaime. No, Leticia, es que tú crees que nada más es de enchilame la gorda y ya. No, hija, no es fácil, porque también hay gente que se llaman promotores, que a veces echan a perder los movimientos. Si todo dependiera de una sola persona, sería muy fácil contratar jugadores. A veces a Monterrey le costó una y la mitad del otro poder, dice, convencer al equipo que tenía la carta de canales, ¿sí? Y se lo subieron hasta cada vez le subieron más el precio y le tuvieron que ofrecer un sueldote a canales y y finalmente lo lograron traer. Y si no logra romperla en el fútbol mexicano, gastaron mucho dinero a lo güey. Pero Kiki vino apenas, no me acuerdo qué día vino. Dice Leandro, a mí me interesa ver al Bruce el mesmare. También va a jugar el Bruce el mesmare, varios van a jugar. Muchos, muchos de cantera van a tener oportunidad. Mi querido Leandro, dice, Leticia, dice, le va a las chivas, por eso está molestando, dice Oscar Ochoa. ¿Tú crees que le vaya a las chivas a Leticia? Por eso está molestando, dice. Es que Leti no sabe nada de fútbol, o sea, no sabe que la América tiene jugadores de cantera maravillosos para la central, que tienen grandes condiciones, pero tienen que desarrollarlas todavía. O sea, cuesta trabajo que desarrollen. La América ha gastado un dineral en la cantera también para formar jugadores. Y si es una lástima que luego se vayan a otros equipos, terminen rindiendo en otros equipos, terminen siendo jugadores de gran nivel en otros equipos, y el de la América no lo lograron, porque nunca se les dio la oportunidad. Simón, ahí te mando un guat. A mí me interesa ver a Henry y al América completo, al cien, dice, como se debe. El América va a jugar completo, pues es una realidad, pero si no se le da oportunidad a los chavos, tú qué crees, qué te pasa, Aguila, no le cierres la oportunidad y la puerta a los chavos de la América, que se ha invertido mucho en ellos. Voy llegando a Loxo, dice, no encargan algo, así, a ver qué me traes. Jenny Reyes, bienvenida, mi querida, hermosa amiga. Dice, en todo Estados Unidos los programas de deportes se comenta, viene el gigante de la CONCACAF y de México, y consideran a la América como el Real Madrid, y muchos le piensan, dice, le piensan en enfrentar a la América. Claro, mi Jenny, porque en Estados Unidos sí saben que la América es el América, porque la América es el gigante de la CONCACAF, porque es la realidad, porque la América es el más grande de México, no dice ninguna mentira los programas deportivos allá en Estados Unidos. ¿Quién es el equipo que más títulos tiene en la CONCACAF? El América. ¿Cuál es el equipo que tiene más títulos en la Liga MX? El América. Por eso hablan del América, no puede decir que las chivas, las chivas tienen dos títulos de CONCACAF en toda su historia. Jenny Reyes, ¿Cómo estás? Dice Ángel. Unas chelas, por favor, dice el Águila. Jaime, usted dígame, ya sabe. Muy bien, Águila, muy bien. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, Luis Cuatro Cero? Leticia, responde a lo que te acaban de decir, Leticia, te quedas callada. Ya me están hasta haciendo dudar, Leticia, que le vais a las chivas, como dijo uno aquí en el canal, porque eres bien inconforme, nada te gusta. Ay, esa Mileti, ningún chile le embona tampoco, definitivamente. Tiene los problemas de esos americanistas que son molestos allá en Twitter. Facebook ya casi no lo utilizo, dice. Jenny, eso es una realidad. Pues claro, está diciendo una realidad totalmente, mi queridísima y hermosísima Jenny Reyes. Y saludos a todos, mi querida Jenny, dice. Oscar Ochoa, pariente del Memo Ochoa, ni muerta el que creo que es de las cabras, eres tú, creo, dice. ¿Quién es el que crees que es? Yo, nunca, nunca puedes decir eso, porque yo siempre defiendo las ailes. Yo no le ven, yo no le ando viendo agujeros a la América, yo siempre le ando viendo fortalezas. Por TikTok, dice. Y saludos, buenas noches a Juan de Dios, porque como dice DS, pues yo digo Juan de Dios, o Juan dos Santos, ¿cuál de las dos te gusta más? Dice, andamos como siempre en el mejor canal, muy bien, qué bueno que estás presente, en el mejor canal de los americanistas, de los auténticos, de los cien por ciento, de uno que otro que no le enchila el embone, así que no le embona el chile, que por siempre hay alguno que otro que es así medio inconforme, ¿no? La verdad. El jueves juega la mera verdura del caldo, dice el que el Fabián. Juega el más grande del fútbol mexicano y el más grande de la CONCACAF, mi Fabián, y nada más. ¿En qué categoría juega el hijo de Chicho Benítez, Diandro? Está en la sub-18 en el equipo de Santos, el América se lo cedió al Santos para que que lo siga formando, digo, para que estés informado, que no está ya en las categorías inferiores de América, sino en las de Santos. Bueno, si ya voy de regreso, apúrale, güey, apúrale, ¿eh? Ya no tienes, qué lástima que no tengas, qué lástima nos da. Fabián, eso sí ya, verás que el América gana gusta y golea nada más, así para que te quede muy claro, Fabián, el América va a ganar, va a gustar y va a golear. Buenas noches, mi querido Marcos Ortega, saludos desde Aragen, California. Hoy les traje el anuncio de odia de mamás, porque a partir de mañana lo conduzco yo, porque ese, mi querido, a mi hermano, no, no levanta, entonces voy a tener que estar yo a fuerzas, no a que no haber de otra para que ustedes se animen a a seguirme, así. Y cómo está, mi hija, cómo vea, el puñete del pelaná, ya lo corrí, a partir de mañana estoy yo, Castillo, que te quede claro. El jueves juega en la mera vena del América, vamos juntos a ganar, porque es el más grande del mundo mundial. Dice, arriba el América es el mejor equipo. Águila dice, ah, we, we, Rojas dice, saludos a todos los americanistas de corazón, aquí todos, mi querido Martín Rojas, son de corazón. Hay uno que otro, ¿no? Que se le van las cabras al monte, alguno que otro que sale con sus barbaridades, dice, debería traer más jugadores en lugar de debilitar al club. ¿Cuál de los jugadores que se fue del América le hace falta? ¿Le hace falta Roger Martínez? ¿Le hace falta Federico Viñas? Díganme ustedes, ¿alguno de esos dos falta? ¿Alguno de esos dos falta Federico? ¿O el otro? Díganme ustedes, ¿cuál jugador falta? Si Poncho va a dar overtime, si Poncho voy a dar overtime, pero depende de la cantidad que Poncho, güey, pues luego sales con veinte pesos y ya debes como trescientos. ¿Qué se me hace? Dice que el América se la va, se la va la, ¿qué? Marrana el monte don Oiga, ¿cómo que se le va la marrana al monte? Ay, ay, Fabi, me cae que ni tú te entendiste, ¿qué quisiste decir, Fabi? Entonces, ¿qué mi Fabi? A ver, si puedes aclarar tus ideas de una buena forma, sería muy, muy grato para mí, porque la verdad no entendí qué carajo quisiste decir. Claro que sí, dice, que siga arriba el América, el más grande de México, por la Marcos Ortega, oja, y me dice mi papá, que arriba del Necaxa y que está esperando la apuesta, dile a tu papá, que yo no le robo a la gente, que él si quiere, haga la apuesta con algún otro americano, americanista que se la va a hacer y que sí le va a robar, porque el América le va a poner una santa goleada al Necaxa, que Dios guarde la hora, ni que fuera el castillo, dice, mejor dice, rayamela ya, dice, ay, qué cosas tienen los americanistas. No, mi Fabi, la América va a dar un partidazo, la América le va a partir su mandarina en gajos a todos los de a todos los de la MLS. What's right to say, my friend, dice que se hace que el América se va a ir para atrás, cómo se va a ir para atrás, digo, en serio, estás bien tonto, mi querido Fabi, ahora sí te lo digo, en serio, ahora sí te viste de reburro, güey, te voy a mandar tus orejas, Fabi, cómo que puedes pensar esa tontería, si el América trae el mejor equipo, hasta los de noticiarios deportivos en Estados Unidos lo han dicho, ya había, ya llegó el gigante de la con Kaká, híjoles, nada más me dice a mí, dice, si Ángel Fabián, no te entendimos ni mother, para mí Quiñones es mejor que fijaje que canales, ya que Quiñones tiene veintiséis años, ya conoce la liga y fue bicampeón y está más que adaptado a la liga, claro, mi querido Juan de Dios, lo que pasa es que le arde a todos los de los medios de comunicación que Quiñones haya llegado a la América, y quieren siempre tratar de tratar de apacar con algún otro futbolista que traen sus equipos decir, primero que demuestre y luego que abran el hocico, porque lo que dijeron no tiene nada que ver, escriben puras babosadas, oye Fabi, yo les puse, ¿quién cree que va a dar, o sea, quién va a rendir más, uno que apenas acaba de llegar o uno que ya está, no, pues sí, ay Dios santo, que cuál fue mejor fichaje, otra pregunta mensa, o sea, que cuál fue la bomba del torneo, la bomba del torneo Esquiñones, porque hasta que no, no muestre lo contrario, los demás están, están perdidos, no dice Pietrasanta que las águilas no están, no están muy verdolaga, Pietrasanta, ¿qué quieres que diga? Si Pietrasanta dice que las chivas van a ganar la liga escópico, por Dios santo, dice, no he tomado vidrio, ya me duele mucho el riñón, Fabián, ay Fabián, no entiendes, ¿verdad? Quieres acabar con tus riñones, no, porque si te acaban los riñones, te dializan, y si te dializan, duras, ya no duras mucho en la vida, así que por favor cuídate, y toma lo que le mandé a mi querido Víctor Fernández, consíguete el té, a ver qué té le dije, el de pelo de lote, así se llama, ya no sé, nada, tú arregla eso con él, ay pelonches, ¿qué pasó? ¿qué pasó cuatro cero? Estoy esperando, ya fuiste a lo que si ya regresas, si no veo claro, todavía hasta este momento, no he visto nada de tu parte, nada más puro habladuría, carajo, órale güey, póntela ya, deja de estar con que sí, con que no, con que quién sabe, Giovanni, ¿estás o no estás? Hoy, hoy sí no vino Mary, porque mira, ya la mencioné, y no ha dicho ni hola, quiere decir, y tampoco estuvo en la mañana, ya me preocupó, se le habrá dado calentura, estará malita, no, pues quién sabe, ¿verdad? Dice Jaime, dice una pregunta, usted que ya conoce el estadio Azteca, qué buen lugar me recomienda para mirar un partido de fútbol, la zona de en medio, es donde mejor se ve, porque ves las dos, ves para los dos lados, en medio del estadio, en la zona media de la cancha, tampoco tan abajo, porque lo ves entre, entre en medio, en medio, todo en medio, esa es la palabra, dice, espéreme, todavía no termino de canjear la, ok, la canción, aquí sí hay noticias buenas y reales, no como ya saben con quién, como dice mi querido Dios, ya, ya no menciono el nombre, mi querido Juan, porque luego dicen que yo les ando tirando y que yo no los quiero, a mí me vale gorro que cada quien haga con su canal lo que quiera, ya los americanistas lentamente se van dando cuenta quién es la neta del planeta y quién les dice la verdad, y Luis ponte la de la América, no te hagas wey, dice el águila, alguien que grabe para que vean que Sandra sí le poncho, que vea que Sandra sí le poncho, que tiene que ver Sandra, dice, aquí anda el más querendón del canal, ah, eso sí, te usted es el más querendón del canal, no tengo la menor duda, usted es el más querendón, porque usted está haciendo a las playeras también, y también vas a hacer esas que dicen somos América, no te gustó, esa es chida, no, no se vayan, ya casi acaba, pónchale 500, Luis dice el castillo, andas en el Oxen, no, se está haciendo wey, yo creo que más bien, se está haciendo, se está haciendo, pero del dormir, se está haciendo del rogar, y eso no le he rogado ni siquiera a una mujer, me voy a arreglar a un vato payaso, que se hace el payasito, que si quiere hacerse el payasito, que se vaya a ser payasito con su prima, dice, no, para que vean Sandra, que yo sí le poncho al canel, yo le puedo decir, no tienen que verlo, no, Jimmy dice, ¿qué pasa? Dice, con Néstor Alejandro siempre se va o se queda, está todavía, yo, yo lo estoy viendo cada día más difícil que se vaya, más por la declaración que dio él, que dice que está muy contento en el América, que si hay interés por el AEC de Grecia, pero pues que él está muy contento en el América, ¿qué te dice eso? ¿Eh? Dice, o sea, dice, si es un color crema, se va a ver excelente, correcto, perfectamente bien contestado, dice, ni le ponchas Luis que Jimmy, se rife el overtime, pero solo si le ponchas, dice, diga su frase así, profe, ¿cómo la digo? ¿cómo la digo? Ay, sí, ay, sí, cómo lo. Bueno, buenas noches a mi hermosa, queridísima, preciosísima, y querida Sandra, que la quiero a madres, ya sabe que la quiero mucho. Ahí está Sandra Luis Cuatro Cero, que te vea que le ponchas, para que no andes diciendo que no le ponchas, a ver, pónchale, ya llegó Sandra, mira, hasta Sandra entró para ver que le ponchas, ándale pues, estabas pidiendo tu agua con popote y ya te llegó. Sandra dice, ¿qué le va a importar que le ponches al canal, che, babax, Luis Cuatro Cero, dice el castillo? Eh, Sandra, nada más falta Mary Annie Sweet, dice, dice mi Sandra, dice, buenas noches, don Pilly, don Pilly, ¿cómo que don Pilly? O no entendí, mi Sandra, gracias por todas las atenciones que ha tenido usted conmigo en el Instagram, le agradezco todas esas atenciones, se ha portado a usted muy bien. Ahí está, mira, ahora sí, para que vea Sandra, que Luis Cuatro Cero, también se pone la de la América, ¿no? Eh, muy bien, muy bien, ahora sí ya, eh, para que vea Sandra, dice. Ya Luis, pon ya Luis, ahí anda, mex chilena del canal, ¿quién es cuatro cero? Dice mi querida Sandra. Eh, pues es Luis. No lo conozco, dice. Marcos Ortega, don Jame, ¿cuál de las dos? Eh, ¿cuál de las dos? Dice, ¿le gustó la viste brillante o la del local? A mí me gustan todas las playeras de la América, siempre les he dicho eso, me gustan siempre todas. Eh, don Jame, estoy con, dice, ¿qué? Con chinche, o con los, o con dos tostadas de las grandes. Y creo que mi pancita quiere explotar, pero ¿cómo con chinche? Viste, mira, está cenando tostadas la Leti, como siempre comiendo. Hola, buenas, Sandra, buenas, no, buenas. Digo, buenas noches, Sandra, de Gina Zamorano. Cuando dijo buenas, le iba a decir, ah, no, pues sí, sí, está buena, no es cierto. Está bien, dice. Relax and do it. Head direct, direct and do it. Y relax, relax, relax. Buenas noches, Santiago, que ahora juega la América, dicen que juega a las ocho de la noche, vamos a ver. Eh, buenas noches a Gina de Sandra también, saludando. Qué bueno que ya, ya se incorporó Sandra, porque Sandra le trae alegría al canal, aunque ella es una, tu, tu cita americana, porque si tiene corazón de americanista, la neta que sí, yo sé que sí. Eh, tiene una parte de americanista. Eso es todo, Luis, eh, para que veas Castillo, para que aprendas a Luis. Por eso Luis no ha perdido, eh, su, como dicen, su opción de moderador del canal. ¿A quién más anda por ahí, Giovanni? Giovanni, Giovanni, bueno, bueno, sí, probando, Giovanni, ¿dónde andas? ¿Qué parte de la carretera vas? Eso es todo, cuatro cero. Ajá, dice, ay no, Sandy, juela, y luego, ¿quién me decía puñetón? O te lo recuerdo, dice, bravo, Luis, por fin le ponchaste, y te ve Sandra, ya te vio Sandra, dice. Es que Luis cuatro cero está enamorado de ti, mi Sandra, por eso dice, quería que lo vieras. Leti López dice, es un dicho que cuando una persona está llena, dice, uno, estoy como chinche. No, pues serás como chinche atropellada, Leticia. Como chinche, no, pues yo creo que más bien estás como albóndiga, como albóndiguita. Saludos a todos desde delicias Chihuahua para Santiago. Gardea, Gardea, Gardea. Saludos para todos los amigos que hay allá. Qué bonito es Chihuahua. Ay, papá. Y no, y las chihuahuenses grandotes y hermosas las chihuahuenses. Ay, babas, ya apréndele algo a Luis, como dice el águila, el águila, el águila, dice. Las mejores águilas de la América van por la catorce. Le hace a Sandra, le hago una apuesta, Jaime, si le ponchan otros trescientos para su nueva cámara, me vuelvo americanista. Uy, ya estuvo que te vas a volver americanista porque en este momento le va a ponchar mi querido Giovanni. Trescientos pesos que son para el, así como, ¿qué? como quince dólares. Ay, ahí está. Giovanni, Giovanni, se está hablando la Sandra. Ella, ¿viste? Y dice, dice, si ella ya había dicho que no quiere novio, también le tengo que respetar su decisión, dice. Pues ya tiene novio, Sonso. Y dice, vas, Gio, vas, Gio, dice la águila. Ay, Sandra, 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 Sandra. Tú me gustas más pa' americanista, mi amor. Tú estás bellísima. Tienes unos ojos divinos, tienes una cara hermosa, tienes un pelo increíble. No puedes ser pachuqueña, hija, tienes que ser americanista. Tienes que ser americanista, en serio. Deje yo, dice, güey, para que hace más over time, mi Jimmy, dice. No, yo era para que sea Sandra americanista. Ya tiene pretexto pa' no ser americanista, ¿ya viste? Y dice, ¿cuál novio, jaja? Ay, ya no tienes novio, pues tú me habías dicho que tenías novio y ahora ya no tienes. Pues, ¿cómo está eso, mi Sandra? Entonces, a ti te encanta vacilarme. Ah, ¿cómo que ya tiene novio? No me diga. Ah, canijo, pues ya dice que no. Dice que cuál novio. No le entiendo a Sandra, la verdad. Un día dijo que ya tenía novio y ahora dice que no, ya se rajó. ¡Ándale, Sandra! Ya eres americanista, mira, yo, acaba de depositar los 300 barros en dólares. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ada! ¡Ja, ja, 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 ja! La Sandra tiene que ser americanista, americanista, americanista. Me hace un favor, dice, pésame dinero y luego te pago si faltas, dice. Este Luis Ángel siempre anda, dice, eso es todo, dice, eso ya tiene mucho, Jaime. Ya terminaste, no te duró ni cinco minutos el novio, hija, me cree que te duró re poquito. Así lo has de haber tratado de feo, yo creo. Bueno, Sandra, bienvenida a las Águilas de la América, cumplieron tu petición en este canal. ¿Qué pasó con lo de Ernesto Araujo? Se va a ir César Montes y llega. Se está trabajando en lo de César Montes, ya se los dije. Lo de Araujo ya se está enfriando porque el mismo Araujo dijo que está muy feliz en el América. Que sí hay interés de la EG de Grecia por él, pero que él es muy feliz en el América. Bravo, Gio, ya póngale la de la América, Sandra, a la América, a la de la América, Sandra, así es cierto. Dice, va a haber hora y media, hora extra, don Jaime. No, pues claro, hoy va a haber hora extra. Por supuesto que sí, está obligado a haber tiempo extra. Aquí es canal de americanistas, no presta prenda, dice el 4-0. Ya ve, Jaime, cómo la gente se entiende bien hablando. Eso es todo, Gio, eso es todo, ¿viste? Sí, no, la verdad, todo se entiende maravillosamente. Gracias a ti por ser americanista, mi Sandra, ¿viste? Cómo Gio deseaba que fueras americanista. Cómo me estaba encantado en que te volvieras águila de la América. No, mi querida Sandra, ahora la vamos a querer a madres más todavía. La vamos a amar con mucho amor así, pero con amor grande de esos mexicanos que saben amar de verdad. Así que bienvenida a mi Sandra. Ahora ya es Sandra Águila. Sandra americanista. Sandra de corazón, águila. Vamos todos a cantar. Y no me felicitan una hora extra, mi gente. Sí, te felicitaron hace rato, güey. Ok, no sé, no, no viste cuando se dijo todo lo que se dijo. Ay, che, Luis. Dice, no te puedes ir, hijo. Sí, ya tienes tiempo extra. Ya me voy si no me felicitas. ¿Es tu cumpleaños o qué? Ay, Sandra, no cambias, dice el águila. No, ahí vamos a hacer la meme, dice. Fabián, no te duermas. ¿Y qué pasó con el chavo que te gustaba, Luis Cuatro Cero? El del chavo que le gustaba es el Castillo, Sandra. Él es el que se le torece la reversa. Él es el que andaba con la Leslie. Americanista al cien, así es mi Sandra, ya es americanista al cien. Gracias a Giovanni, la convirtió. La convirtió, le sacó el chamujo y la volvió americanista. Santiago dice, el americanismo es de naciencia, no de conveniencia. Bueno, no todo mundo nace americanista, porque en mi caso yo no tenía padre americanista. Mi padre no veía fútbol, a él le gustaba el básquetbol. Yo empecé a irle a la América a los nueve años, pero mis hijos sí nacieron americanistas. No, Luis, te va, y mi nieta ya es americanista. Ya todos en mi caso son americanistas. Dice Luis, ok, Castillo. Si estamos menos de una semana y calladitos, se ve más bonito, ¿no, Fabi? No te vayas a ir, hay overtime, dice. ¿A quién le truena la reversa? Al Castillo, mi querido Fabi, al Castillo. Salud, salud y bienvenida, mi querida Sandra, americanista, Sandra Águila. Sandra, capullito de rosa. No, vamos a ver así. Así la queremos más. Mi querido Luis, ya este amigo ya no va a estar presente en las mañanas, voy a estar yo. No, porque yo, pues yo soy, yo soy el conductor de este, su canal Somos Águila. Ya lo corrí por, no, no, no levanta el rating, hijo. Entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Por qué lo queremos? Obviamente más, a partir de mañana lo conduzco yo, como siempre he conducido todos los programas, dice. Y dice mi querida Gina Reyes, bienvenida a la familia disfuncional del Americanismo, del América, Sandra. Dice, ah, sí, eso sí está de acuerdo, hay muchos disfuncionales, como dice Jenny Reyes. Y dice, sí cumplo el 1 de agosto, ya merito. Ah, hijo, espérate que llegue el 1 de agosto. Así es que mi querida Jenny Reyes, qué bueno que vuelves a aparecer, mi querida niña. Ya no estabas escribiendo nada. Saludos a Sandra, salud a Sandra. Salud, salud, salud. Oh, magia. No dan esas cosas, dice. Dice, ¿cuál es la magia, mi Fabián? Dino, explica, tú dime cuál es. Eh, dice. ¿Qué le parece, don Jaime, si en un clásico nos juntamos todos los suscriptores con camisa de Somos Águilas y una carnita asada? No, pues, sería buenísimo. Imagínate, todos en el Azteca, con nuestra playera de Somos Águilas. El Fabián viene a México, el Giovanni viene a México, vamos a la Azteca y todos felices. Eh, así de fácil, en un palco picudazo. Y a las niñas les tenemos que invitar su entrada, así de fácil. Y dice, salud al Águila de Sandra. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el programa, mi Jaime? ¿Qué le hizo? No hace bien el programa, compadre. En serio, la neta. Bruno, échale volumen, Jimmy. Échale volumen. Lerasi, yo creo que tienes problemas auditivos porque todos se escuchan bien. El único que quiere volumen eres tú. Chécate que te funcione bien el celular, compadre. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a Sandra. Buenas noches a Ángel Nava. Eh, ya te saludaron para que no sigas. Eh, ¿cómo que gustó? Que ya por fin seas americanista, mi querida Sandra. Eh, ¿usted sabe cuál es la glándula pineal? ¿Qué tienes? ¿Problemas con la glándula pineal? Para que te la alinee yo, ¿ya viste? Todas las glándulas, mi querido amigo, pertenecen al sistema endrócrino del cuerpo. Y todas esas son filtros que te ayudan a que se mantequen acá tu sangre limpia, pulcra. Todo tiene que funcionar la glándula pineal se encuentra en la zona trasera del cerebelo, del cerebro, mi querido, mi querido Fabio. Y tienes que dejar de consumir grasas, es la palabra fundamental, para que todas tus glándulas trabajen bien. Sandra, feliz inicio del lunes. Saludos, bendiciones por ti y para ti. Dice mi querida Sandra, yo vi que su amigo Roger Martínez regresó al Racing. Ah, sí. Ya regresó al Racing de Santander. De Santander. No, está bien, que se vaya el Racing. Allá le van a pagar poquito, ya no va a robarle a nadie. Eh, dice, tiene razón, mi hija, mejor que se vaya con su gorrita de Superman al Chichi Winsley. Dice, ya le di las gracias, ya lo despedimos. Eh, te damos la bienvenida de novato a Luis Cuatro Cero, es un novato. Bueno, ya, tú ya no eres ni tan novato, la neta, tú eres ya más que veterano, ¿no? Y don Jimmy, no, solo que es algo interesante, cómo funciona la glándula pineal. Ah, ok, correcto, mi querido Fabi. Yo pensé que tenías problemas con tu glándula pineal. Ya te iba a mandar al doctor que te revisaran las glándulas mamarias también. Ah, no, ¿verdad? Tú no tienes glándulas mamarias, si no eres mujer. Ah, quema mucho el sol, mi querido Fabi. Felicidades al Cuatro Cero por miembro del canal, ¿no? Pues es que el Cuatro Cero. Sí se pone la de la América. Él sí se pone la de la América, la de la América. Cómo se la pone Giovanni, cómo se la pone Fabi, cómo se la pone Víctor Fernández, cómo se la puso ya también, mi querida, como se la puso también, este, Patrón Manduján, no, bueno, pa' qué te digo todos los que la han puesto. Y dice, mi querido Juan de Dios, es que ya no sé si Juan de Dios o Juan dos Santos, Juan de ese. Dice, Jaime, dice, Luis Miguel o José José. No, toda la vida, mi querido príncipe de la canción José José. Segundo lugar Luis Miguel, así de fácil. Si volví a renovar la membresía, muy bien, yo somos dos, dice. Sandra dice, reaccione a los partidos, Jaime. ¿Cómo que reaccione a los partidos? Explícame. ¿Cómo es eso de que reaccione a los partidos, mi querida Sandra? Explícame. Ángela de Fabián. Qué bueno que ríes, que sonríes y que eres feliz, porque si no fuera así, la verdad que feo, que feo que la gente que no es feliz, ¿verdad? Hay gente que no sonríe, que siempre tiene problemas muy feos. Dice, Sandra, te invito a mi cumpleaños el 6 de enero. Tú ya estás invitada. Bueno, lo bueno es que todavía falta mucho, Sandra, para que lo pienses. El 6 de enero, dice, y anda a invitar su cumpleaños desde el 6 de enero. No, pues está toda madre. Cumpleaños el 6 de enero. Dice, ¿quién conoce a Luis Miguel? Yo solo conozco a Roberto Palazuelos. Ay, mi Sandra, la quiero. Porque esté re linda, la verdad. Es de una hermosura de mujer. Pues grabe ese, dice, bien, viendo los partidos. Ah, eso es. ¿Me grabo viendo los partidos? Ok. ¿Y qué? ¿Se va a acabar la pila porque dura una hora y media el partido, más los comerciales? O sea, ¿será que grabe un cacho de los partidos? Dice, Fabián, dice, bienvenido por 10 meses a mi miembro número uno, el miembro del canal número uno, mi querido Giovanni, dice. Yo me apunto, don Jaime, con Cooperacha y todos para juntarnos en un clásico. Usted me dice, si se hace. Fabi quiere venir a un clásico que sea el final. O sea, él quiere ver un clásico en una final y que está medio cabrón que se dé para que las chivas lleguen a otra final. Difícilmente llegan a dos finales consecutivas. Yo me aguento. Dice, yo también. Pero un clásico en la Azteca podría ser, ¿no? Ay, Sandra, ahora sí te la volaste, dice la Aila. Jenny dice, reacción de pospartido. Dice, ok. Pues yo reacciono como loco, hija. Dice, ¿a cuál de los dos Luis Giovanni? Dice, pues con su teléfono y solo edita las partes de los goles. Ok. Y edito las partes de los goles. Ok. vamos a hacerle así vamos a detener las partes de los goles nada más, como dice mi querida Sandra y vamos a hacer las reacciones de cuando gritó gol como en ergúmeno, ahí sí como en ergúmeno entonces ya me apenas me llegó la notificación cómo se ve cómo se ve de somos ágiles ay Leticia puras fallas con ese celular que tienes ya cámbialo, tíralo, cómprate uno nuevo yo creo que no sirve con eso de que no le pones dinero yo creo que por eso no sirve tu celular Leticia y ya liquide dice si no el domingo termino de liquilar, muy bien 4-0 perfecto, lo felicito gracias por su aportación, este es su canal somos águilas como siempre Luis Narváez dice buenas noches, cómo está mi gente toda la gente está maravilloso mi querido Luis Narváez todo se encuentra muy bien hemos tenido una noche estupenda y si dice, se da la final América Chivas que venga Fabi y dice y que sea el AME ¿no? y con las carnes difícilmente la verdad va a llegar Chivas a otra final si llega cada 10 años hola Narváez linda noche de Luis 4-0 ¿qué teléfono tienes Leti? tiene un tamagotchi mi querida Sandra ella tiene un tamagotchi saludos a Luis Narváez del Águila también dice que le pongas otros 200 dice el casillo ponle tú maquetón ah bueno dice a manopla pues a manopla dice ¿cómo que a manopla? dice ándale mi rey tú ordenas ya sabes son tus 15 dice son tus 15 no pues sí estamos muy 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 bien hemos tenido un programa fluido hoy no se ha pues hoy obviamente comportado mal internet Leticia es la única que tiene fallas porque le llegan las notificaciones 30 minutos después yo creo que ya necesita otro teléfono y tirar ese tamagotchi que tiene en la basura ese tamagotchi ay Leticia digo que puras fallas contigo Leticia no sé qué vamos a hacer con la Leti la verdad a veces me preocupa me preocupa mucho la Leti pero bueno tenemos que seguir siempre camino adelante camina siempre adelante así le tenemos que decir a la América camina siempre hacia adelante vuela vuela y vuela 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 Sandra dice un apone siete por me vas a mandar uno dice porque me vas a mandar uno ay Leticia 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 dice yo no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es tú no tienes ni amor hijo tú lo único que tienes para dar es vergüenza lástima ay ay Castillo ay Castillo lo único que das es vergüenza ajena pena que vas a andar dando amor tú ni que mis poláginas bueno como vamos a tener tiempo voy a tener que degustarme un tafiro la neta porque ya sabes que cuando hay tiempo déjame voy a agachar porque está aquí abajo en la mesita ya estamos de regreso ahí va se aprende algo allí hoy a Luis ponte las pilas dice Laila tú ponchale nada y no y no te estés molestando jaja está bueno eso jaja con qué dinero tú vives en el USA te vas a mejorar te va a mejorar económicamente ay no entendí dice jaja está bueno eso jaja no pues está bien pincha Lenny Coven de tu minicuffer dice no que ya no fumaba es mentiroso ya no fumaba en tiempo pasado ahora fumo en tiempo presente o sea dejé de fumar un rato yo siempre le hago así dejo de fumar un rato y al rato vuelvo a fumar o sea que a quien con su vida no baboso si donde está el cabezota pues no está hijo no ha venido jaja dice Leti López riéndose a Sandra dice cual minicuffer ha de ser uno de control remoto verdad jaja yo creo que ni de control remoto jaja y la canción de las aislas don oiga dije que pa diciembre ay Fabián pero eres bien calenturiento si en diciembre no está pues para enero para febrero para algún día estará es que me fallan los arreglistas hijo ya conseguí otro y se ha hecho wey no sé qué hacer y dice no tienes nada Obi Simón mi peloncha dice como se encuentra en Instagram profe me encuentro como como me encuentro en Instagram alguien sabe como encuentro como Jaime Urrutia creo que estoy mi querido Juan de Dios Juan de Dios los santos creo que aquí en el canal en donde están mis redes sociales está mi Instagram ahí lo pinchas y llegas directo si Sandra es un no tiene nada de eso me haría un café pa aguantar dice Jenny eso échese un cafecito mi reina échese el cafecito porque hoy no pues esta noche nos tenemos que desvelar pero por pero por supuesto dijo pon otra vez la foto de Castillo dice dice yo llevo pan o tamales para y dice comemos juntos dice y dice el profe águila dice Sandra ah si verdad el profe águila pues véndelo para que le ponches Castillo no que va a tener Mini Cooper por favor no llega ni a bicicleta este desgraciado y tú que le quieres ay hijo por favor ay hijo por favor dice Urstar ah como Urstar si es cierto como dice si pues es mi página donde soy estrella porque soy una estrella del espectáculo ya tienes ya tienes mi Spotify dice Castillo como lo voy a vender mi águila no pues no es nada no tiene nada no le crean eso Gerardo Lasco saludos a todos las dice preciosas americanistas de este programa super a ver quien quiere ir a la Azteca y le invito el boleto dice ahí está a ver pues mira Jenny está difícil porque está hasta Baja California Sandra Sandra si está en el DF yo Gerardo dice ya regresé estaba dice prendiendo mi lucecita de noche porque me da medio dormir a oscuras ay Fabian tan grandote y tan miedoso que eres hijo dice yo inteligente mis amigos como Sandra dice no les da el Instagram pues van dice van con usted mi Jaime para encontrarla dice las pesco en el aire ah si las pesca en el aire ah si con razones andan verdad sondeando saludos Ángel nada si pero mi querida Sandra no acepta cualquiera mi yo ya sabes que cuando tú tú quieres seguir a una persona pues no te acepta a mi Sandra me acepta porque yo soy la mera vena mi yo la mera vena y Sandra y yo somos así como cuadrícula grande somos amigos de cuadrícula grande lo seguiré en Spotify don Jaime no me has seguido todavía en Spotify Jenny sígueme en Spotify por favor por favor de por favores dice tú también Juan sígueme en Spotify y tú también Santita sígueme en Spotify y Gerardo también sígueme en Spotify saludos dice desde Fontana California y por qué dices saludos con apellido que no soy yo soy Jaime mi querido Genaro Llanes eh saludos compa Juan de ese le puedo decir Juan de ese porque la neta no sé si es de Dios o son dos apellidos y nada más las letras saludos al Gio dice no Jaime dije Ángela Nava Ángela Nava porque dijo Gerardo Preciosa del canal y el Nava yo dice dice nos abandonó Mary cómo ves pues que no pudo venir hoy abandonar es que nunca venga hoy no pudo estar presente Aguila no siempre van a estar presentes todos algún día faltan unos algún día faltan otros ah mira si la tiene entonces Juan de Dios ah correcto Juan de Dios García pero dice el Fabián también hace limpia don Oiga o pura alineación de chacras no limpias alineación de chacras y te dejo bien limpiecito eh pues yo yo soy como brujo de Catemaco más es más más pijudo que los de Catemaco pa que te digo te dejo que es más o sea te voy a enseñar algo que no se los enseño yo siempre he tenido mi esto los hago yo y los vendo a través de ¿cómo se dice? de Mercado Libre esto que ves aquí es para que nunca te falte el trabajo y el dinero y el amor dígale Hayan Hayan ¿cómo que Hayan? Hayan Hayan dice dijera preciosa ya es otro pedo dice no pues así es no mi Fabio tú no sabes todo lo que yo todo lo que yo sepo hayme si le doy dice doscientos deja una hora más de tiempo extra con él no no aunque le poncharas no se puede hijo porque la pila no aguanta más de dos horas en dos horas se agota la pila de la cámara o sea para que quede claro clarísimo de saxofón no te creas Luis nada más es cotorreo es más mira mañana voy a grabar en mi celular para que vean cómo es la cámara como vean cómo es donde transmito para que conozcan mi recámara y para que se den cuenta que si es una cámara que se le agota la pila che Luis no cambias dice ay 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 si no va a cambiar nunca eso es ya sabes que hay gente que es así así hay gente así que le vamos a hacer si es así no no podemos cambiar dice dice que chance hay de ganar la League Scope hay un cien por ciento de chance el ARC la América trae un equipazo el mejor equipo del mundo mundial es el equipo más caro de las de las dos ligas eso te dice algo yo quiero uno de esos mi Jimmy cómo lo puedo conseguir en Mercado Libre lo buscas en Mercado Libre no yo te lo yo te lo puedo conseguir mi querido déjame ver si tiene todavía mi nuera porque mi nuera es la que los hace yo se lo sé yo se lo yo se lo yo le pongo los implementos le pongo las cosas para que funcionen y lo y como dicen le lo juro mi querido Fabio olviden nada dice cotorré hombre aunque Fabián y si necesita Clorox también lo usa para limpiar verdad don Jaime no no yo no yo hago nada más limpias de limpias mi querida Leti se hace con un con una hierba que se llama pirul y con un alcohol y se le pasa por todo el cuerpo y luego también le hago su limpia de fuego y su limpia de huevo las tres mira limpia de fuego de huevo y de pirul para que veas Leticia yo soy más más picudo que los de Catemaco dice Juan de Dios cada día en su vida no baboso jaja dice rifado profe imposible no reírse dice ah claro yo siempre me la rifo ya sabes y si está bien pues pero no te equivoques tú también aquí aquí estamos pues ya me estoy trabando viste cuando se lengua la traba Leticia se ríe dice y vamos por los que cien miles suscriptores todavía faltan un buen rato ¿no? pero con el apoyo de todos y cada uno de ustedes si cada uno de ustedes invita unos diez amigos es muy muy posible el Fabián dice no cloro no porque ese color de moca que tengo ya es edición ilimitada Leticia no imagínate lo despintamos todo al Fabi no además el cloro quema Leticia ¿no sabías eso? ay Leticia dice mi querida Sandra ¿usted nunca le ha pasado algo paranormal Jaime? pues lo único paranormal que me ha pasado es que vi la muerte de una persona familiar mío que me vino a visitar en la noche antes de morir vi su silueta vi o sea lo que podríamos denominar su espíritu como una sombra como lo que se ve atrás de mí ¿no? como una sombra negra en la oscuridad y vi y era mi cuñada que venía a despedirse de mí porque ya había fallecido lo supe porque en ese entorno todavía estaba yo casado y le dije a la madre de mis hijos acaba de venir mi cuñada a despedirse de mí mi cuñada acaba de morir mañana que lleguemos a tu casa nos van a decir o sea tu mamá va a salir a decirme que mi cuñada falleció y así como te lo platico así sucedió mi santa tal y como lo como lo cuento yo tengo visiones es una realidad a veces en mis sueños alcanzo a ver cosas que van a suceder eso es por herencia yo tuve una bisabuela que ella era medium que tenía contacto con los espíritus ella hacía muchas cosas y yo creo que heredé como dicen facultades porque son facultades que se heredan en línea en línea de familia y dice yo veo un balón dando vueltas dice acá hay un balón dando vueltas dijo Ana Ángel Fabián Ángel Fabián pero si es cierto si existen cosas que son extrañas y es una realidad no vi la silueta vi a la persona vi no la silueta de la persona mi querido mi querido castillo eso fue lo que se vino a despedir de mí y eso fue todo lo que pasó y siempre presiento cuando va a morir un familiar mío una noche antes el día que falleció mi mami yo me puse muy malo le dije a mi hijo y a mi nuera mi mami se va mi mami se fue me puse muy grave y ese día en la noche mi mami falleció y también unos días antes de que falleciera mi papá le dije a mi mamá mi papá ya se nos va esas cosas siempre siento mucho la gente que se va a ir que es cercana a mí y bueno ya hablando de la médica dice dice Juan de Dios ya hablando en serio tiene grupo de whatsapp profe el grupo de whatsapp lo maneja mi queridísima Mary Annie pero no está ahorita Mary Annie ella es que maneja el whatsapp de Somos Águilas si existe un grupo de whatsapp en Somos Águilas lo conduce Mary Annie Sweet Sandra no te has ya ahora si te tienes que inscribir al grupo de Somos Águilas de whatsapp porque ya eres americanista tienes que estar presente este mañana si viene Annie y entras le digo que te mande aquí en otros programas pasados si entras puedes encontrar porque fijé varias veces el el link del whatsapp mi querido Juan de Dios dice ya ni hable de eso mi Jimmy me da mucho mello dice ah bueno ya no te hable de eso para que no te dé mello seguimos con lo de la América mi querido Ángel Fabián el tema de esta noche Patricio Salas la verdad se los se los digo de corazón es un excelente jugador y tengo ese presentimiento que tuve en algún momento con Lainez lamentablemente Lainez se fue al fútbol equivocado y perdió mucho tiempo en Europa pero yo tengo buenos presentimientos de Patricio Salas como las tengo del pelón Lara el pelón Lara ya que se que la palabra es ya que él rinda al máximo va a ser un titularazo como lo va a ser Mau Castillo o Ralph Orquín también Sandra dice pa cuando te inscribes al grupo de Whatsapp porque ya es americanista es cierto mi Jaime cuando ve fallecer una persona sus familias ven sombras o cosas paranormales dice dice Leti don Jaime Poncho Guzmán se hizo expulsar para no enfrentar a Atlas hoy dice Pulido se hizo expulsar para no enfrentar a Chivas dice no me digas en serio a poco pasó eso Leticia dice le dice Lears a mí se me no sea payaso no sea payaso que se me para normal eso no preguntó mi querida Sandra eso no fue lo que preguntó dice el otro día que puso el Whatsapp no me pude meter al grupo dice Javier Gómez bueno pues inténtalo inténtalo dice las Águilas 3 San Luis 0 yo creo que yo le dije a mi hijo que América va a ganar por más de 2 y entonces si es por más de 2 o es 3-0 o es 4-1 el marcador por eso de repente mi hijo me pide pronósticos porque a veces me llegan los pronósticos a veces sueño un resultado y me levanto y le digo hoy apuéstale que por ejemplo cuando en la América goleó a Cruz Azul en la América le dije Jaime apuéstale por más de 3 a la América y que le apuesta y cobró un dineral porque estaba más 2.000 o más 3.000 a ganar por más de 3 goles dice se pasó el ER si se pasó si se pasó la América si se pasó porque mi querida Sandra preguntó otra cosa dice ahora dice la Sandra ¿ves? para que para que veas lo que lo que lo que como dice el dicho lo que provocas mi Sandra con tus comentarios con tus preguntas y dice expulsado dice Luis Cochero tarjeta roja ay que cosa tiene la vida ¿verdad? pero ya retiró el mensaje ¿no? o sea si eres niño es normal que pasen esas cosas ¿eh? así es que bueno dice y dice no fue sin querer fue sin querer ya se disculpo tranquilos todos relajes relájense este es un chat serio dedicado a la América de repente platicamos cosas así como lo que comentamos ahorita por ejemplo Leti a veces trae pláticas de comida Sandra a veces ¿de qué traes pláticas Sandra tú? ¿de qué como qué temas propone luego mi querida Sandra? bueno pues así es las cosas van a salir bien con estos jugadores que les menciono no dejen de seguirlos para que se den cuenta que cuando donde pongo el ojo pongo la bala ¿eh? y dice ya cuatro cero dice espérame me está hablando el bar alguien ya le depositó dice ¿cómo que te están hablando del bar? ¿cuál bar te están hablando? ¿que te vais a chupar o qué? dice ya le depositaron y que se va a ir al bar se va a ir a tomar unas unas chelas es el Luis cuatro cero así es que bueno seguimos aquí Giovanni sigue todavía con nosotros ya te fuiste a dormir ¿eh? dice no debe hablar eso porque aquí se encuentra una niña hermosa que es Sandra hay muchas niñas hermosas deja de estar quitando a todas las niñas del canal son son mi querida Mary es hermosa mi Sandra es hermosa mi Leti es hermosa mi Georgina Zamorano es hermosa mi querida América está también Laurita Salvir es hermosa todas las niñas de este canal son hermosas hijo si son americanistas son hermosas y hoy mi querida Sandra ya es más hermosa que nunca dice casi no uso Whatsapp solo Instagram y Facebook ah ok correcto bueno nos vemos en Instagram como siempre ay este como siempre Giovanni Giovanni que bueno que sigues ahí porque yo pensé ya te me habías dormido ¿qué dijo el quieres que repita lo que dijo Giovanni quieres que repita lo que dijo Sandra preguntó que si yo había visto cosas paranormales y el individuo dijo que a él se le paranormal dice eso fue lo que dijo Giovanni ya entendiste o sea no así no son las cosas Giovanni pero si únete Sandra para que vengas más seguido dice el águila se te perdona la roja checa dice checado por el bar si pues ya se disculpó porque no hace el grupo en Instagram hacemos un grupo en Instagram si a poco se pueden hacer grupos y por qué no le haces como le hizo mi querida bueno Giovanni él puede hacer el grupo porque él está con las como se dice haciendo las playeras de Somos Águilas Giovanni te animas a abrir un grupo de Somos Águilas en Instagram para que todos te sigan también por allá órale Sandra me parece perfecto dice o sea alguien le preguntó si le parece perfecto a Luis Ángel mi Sandra ahí sí a ese bueno todos estamos contentos hoy una linda noche llena de hermosos luceros lo que yo te quiero te quiero decir corazón corazón no me quieras matar corazón dice ya ves ya le puso ámbar stop sin comentarios dice Giovanni así de repente se les va el avión ya corrigió ya se disculpó ya lo dijo totalmente mi querido Giovanni pues es la hora de odiame más mañana mañana me van a poder ver en odiame más todos los días ya una linda noche llena de qué de pasión mi Jaime de pasión de pasión ay qué pasión por tu camión ay sí no fíjate que dice la verdad señor Jimmy todos estamos felices y contentos y agradecidos con el maravilloso espectáculo que nos van a dar las águilas de la América saludos a Sandra que ya es americanista y que pase su Instagram dice Gerardo Nolasco ella nada más me lo pasa a mí ella no se lo pasa a todos ahí dice Gerardo Nolasco ya ves Sandra todos quieren tu Instagram ya pusiste la idea que estás en Instagram y ya todos te quieren seguir Sandra ahí está la bronca dice voy a traer a los de la Monumental a su canal mi Jimmy a los de Monumental perfecto perfecto son mis brothers pero en Twitter pero tráetelos a todos a todos que son un restaurante mi yo son muchísimos son con ellos y todos sus hijos y sus cuantes llegamos a los 100 mil así pero facilito y rápido y yo y rápido rápido así que por favor dale prisa a tu calcetín y acuérdense que los comentarios y los anuncios comerciales son parte del patrocino en el canal no los quiten porque eso le da ingreso al canal y los que no no les dan pues para todo dar ¿no? dice Sandra y por qué no se trae a los suscriptores de para acá porque yo no voy a a otros canales a andarme volando nada mi querida Gina Zamorano ¿no? yo no si estamos en overtime dice no ha terminado estamos en overtime toda mía hijo o sea todavía queda tiempo todavía le queda tiempo a la pila hay cuatro cero si Sandra dice pase la lista para que se arme el grupo de insta dice bendiciones Pallina Zamorano dice no mi Jaime pues ya váyase a dormir dice tú no puedes dar indicaciones porque tú tú no tienes ni voz ni voto casillo si estaba hablando con unos de ellos dice ya me empezó a seguir algunos ah ok perfecto Giovanni pero la Leti si y el Nava dice como que pero la Leti si y el Nava no entendí Sandra que tiene la Leti que tiene el Nava dime Sandra dime Sandra 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 mi querida hermosa dice yo quiero entrar dice el grupo de Instagram por favor Sandra dice Águila lo va a hacer el Gio ¿entendiste? dice no pero ya dice se me ha dice se me agotó mi hora nomás queda la de Gio dice si hace el grupo en Instagram me apunto Don Jaime lo va a hacer lo va a hacer este mi querido Giovanni y ahí voy a estar yo también adentro que ellos iban a esos programas dicen ok pues siento así que le entro dice pues siento así le entro yo ya fue por mayoría de votos Giovanni tú vas a ser el conductor de Somos Águilas en Instagram pues tú estás haciendo playeras de Somos Águilas también pues de una vez para que hagamos ya todo redondeo ya tenemos aquí yo yo aquí en el YouTube tú con el Instagram Mary Sweet con el WhatsApp y así y así capturamos muchos más suscriptores y en el grupo que hagas de Instagram pones el link del canal de YouTube así de fácil mi Giovanni yo no sé hacerlo a ver Sandra ¿le puedes explicar cómo puede hacer un grupo de WhatsApp a Giovanni digo de WhatsApp de Instagram tú que todo lo sabes tú que sabes todo mi querida amiga que ellos reciban a esos programas dice cuente historias no ya no hay historias le da miedo a Fabián ¿yo ves que ya fue? porque le dio miedo tranquilos tranquilos todo tranquilo así que sigan parleteando sigan hablando sigan contando díganme ustedes que más no me digas que te vas y que nunca volver a Sandra o si no que lo haga Sandra porque Sandra sí sabe hacerlo Giovanni no más falta dice el Fabi dice para ya tener todos los grupos al 100% del canal Fabi está en WhatsApp y Jenny dice querida Jenny Reyes noche sombría para ver cosas paranormales en la calle y más si vive cerca de los pantiones ah bueno yo no yo no vivo cerca de los pantiones jaja dice a mí Ángelo ah mira claro que seguimos despiertos mi Mary ay mi Mary ¿por qué? porque hasta ahorita ¿eh? ¿dónde andabas? ¿qué andabas haciendo? mira Mary hay varios amigos del canal que todavía no están inscritos ahorita de los que están ahorita en el WhatsApp a ver si les mandas el link para que lo copien los que no lo tienen dice Mary hola qué bueno que sí veniste yo hice ya los agregue yo Jaime Giovanni ya lo hice y ya los agregue ah muy bien ahora pasa el link para que todos los que sean parte de Somos Águilas en WhatsApp de Somos Águilas en YouTube de Somos Águilas en también en Twitter ahí sí tenemos en el Twitter hay muchos que están conmigo en Twitter me incluyen a mí también a Instagram o necesito tener crédito Jaime pregúntale a Sandra eso yo no lo sé y dice mande por Instagram y me responde es que andaba de fiesta ay Mary andabas de parrande y no me invitaste me hubieras invitado yo también me incluyo mi hija y me dice pues sí la que la que lo hizo y debe saber cómo se hace pues es esta Sandra dice yo también me incluyo mi hija y dice Castillo no Jenny desde que te dice que te afarró la mano el enano ya te gusta lo paranormal el enano sí cierto y es la del no pero no era el enano era el cómo se llama el duende que se la quería llevar hijo Mary and with con tus amigas rola el link Sandra para unirse al cómo se llama al whatsapp al whatsapp digo al whatsapp no al instagram dice Roja Directa también dice fiesta en lunes los mexicanos hacemos fiesta en lunes en marzo en cualquier día llevar mañana lo pasas Sandra ahorita está el el cómo sea el link de este es el link para que lo tengan este es el de whatsapp para los que todavía no se han metido al whatsapp había unos amigos que me estaban preguntando hace un rato mi querida Jenny ya estás en el grupo de whatsapp si no ahí está el link para que entres directamente y formes parte también y mañana lo paso y allá con Sandra también compartiremos información ok Sandra Sandra puedes entrar en un grupo inicio a las 11 y me dormí de tanto tomar a las 6 vengo despertando no me digas en serio le entraste duro a la chupetilla dice Sandra te mandé mensaje por instagram y no respondes mis mensajes pues no te va a responder porque Sandra no se la pasa respondiendo o sea tú crees que está para estarte respondiendo todo lo que mandes no compadre entiende que no si yo dice mi querida Mary que suave acá puro trabajar dice el guío antisistema dice somos antisistema acá en México como dice mi querida Mary dice ya ok Sandra esperamos el link de instagram Gerardo Nolasco ahí está ya con Mary Annie el el como se llama el link de whatsapp está en la parte superior yo no tengo que salir dice Sandra poneme hasta atrás el distrito federal no es no es un lugar para pasear ahí si no eso es todo Sandra se pone hasta el pepinazo en su casa y ahora tengo pura niña guapa está Mary está Jenny está Sandra está Leti ahí también está no sé si ya está o ya se fue Gina Zamorano espérame dice no había fijado dice se me atrasó el chat se te atrasó tienes problemas yo estoy en el grupo sin límite ay si no sin límite y mira hoy ha estado fluidito no no se ha así que no hemos tenido problemas técnicos en esta noche que bueno me da mucho gusto que estés en el grupo en el grupo con razones hoy no apareció en el grupo nadie ay si no porque no porque no escribió nadie eh nadie nadie atiende nadie pero bueno así estamos listos para seguir en este programa y también está cuatro cero y el Nico Jaime si en el Instagram o tú hablas del Whatsapp ya te puedes decir ah es que no tienes Whatsapp Sandra ya me acordé también está el Nico y el Whatsapp si Sandra Capullito de Rosa dice y ahí está el link de la tienda de Somos Águilas también aunque se llama Barber Shop ay si Barber Shop como Instin 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 o ese es tu Instagram o que es Giovanni no esa es la tienda ¿verdad? si creo que si yo dice ya no seas mentirosilla Sandy dice Sandy nunca dice mentiras ¿qué foto de perfil tiene el Whatsapp Sandra? ahorita le voy a mandar el de Somos águilas para que lo ponga yo y ese link que es es una tienda men odiame por favor yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque del odio estaré yo convencido ya te agarré Leti ya te agarré ya te agarraron Leticia que no tiene Whatsapp Sandra Nico Castillo mi querida Mary tú también estás en Instagram también está armando el grupo de Instagram ¿eh? hijo yo a mi Mary no la puedo odiar yo solo la puedo amar mi Mary y yo Sandra y yo Sandra ya llegó Alejandro Manzanero mira que buena onda ya que llevamos casi dos horas y apenas entras ¿qué onda? con tu vida Alejandro Roja para el Lava por regañoso por regañar al Nico dice pues ponle la Roja directa y ponsela a fina vez dice Mary esa me gusta con Enrique Bumburi Bumburi sí pues qué bien ya escuchaste ya me sigues en Spotify mi querida Mary ya pudiste escuchar una o dos o tres o algunas diez o veinte de mis canciones o todavía no me estás siguiendo Mary también puse el rorropedor dice la Sandra a Rorropedor porque le gusta balbucear ahí sí balbucear sí no así es la vida dice General Yáñez saludos desde Fontana California oye qué onda con César Montes viene o no viene a la América para empezar mi nombre es Jaime no tengo nada que ver con el nombre que mencionas mi querido General Yáñez este canal es Somos Águilas y estás en el programa Factor Águila y hablando del caso de César Montes todavía está en veremos se está trabajando Sandra y yo me metiste al grupo no a ti no te metió ayer escuché lo que me mandó ah qué bueno que escuchaste y escuchaste esto o nada más una canción ahí hay como 45 canciones es todo un popurrí ahí está un popurrí gracias mi querida Mery te lo agradezco de corazón qué bueno porque cuando me escuchas yo gano dinero para que sepas todas las reproducciones que hagan en mi Spotify gano dinero no muchísimo pero se gana algo y ya te vas a decir qué bueno hijo ya yo estaba preguntando ¿qué era se larga Castillo? y dice ya el rollo dice al rollo lo deberías de hacer americanista como a Sandra dice pues ya ves que el rollo es medio bipolar porque un rato que ponía el rollo azul crema y después ya lo quitó no todo pero como cuatro y alguna de las cuatro te gustó o nada más ninguna tú tranquila tú tranquila sea honesta conmigo yo acepto todas las críticas todo bien o ya se le acabó la pila pues ya está por acabarse la pila eso sí ¿por qué se confunde el canal la voz del zurdo? dice pasa a otra hora no sé no sé o sea no tiene nada que ver el canal se llama Somos Águilas no sé por qué dice este amigo me pregunta si no tengo nada que ver Sandra esta banda dice la de regálame esta noche o la de esta helado de limón caña ay Sandra ya te gustó la de regálame esta noche yo no yo no me meto a grupos porque si el que estoy dan guerra ninguna le gustó a mis oh ah no dice no es cierto todo canta bonita gracias mi querida Mari gracias por tu por tu por por escuchar créeme que hay muchas canciones que te van a gustar hay una que se llama quiero empezar a amar muy bonita canción regálame esta noche es una bonita canción también y tengo de varios ritmos ¿no? esa es la verdad son más de 45 canciones que hay en Spotify y son varios discos que he grabado y estoy grabando otro en este en este tiempo en el cual voy a incluir una canción que le voy a dedicar al Club América ¿no? que es la canción de Somos Áctilas que va a ser la canción del canal obviamente vamos a ver si puedo terminar este disco que estamos construyendo antes que termine el año y yo dice hágale como el Tuca Ferret cállese cállese ya le dije que se calle ¿eh? a mí no me hable así esté difamando y se cante la de inglés y la de Never Fall Never Free Never Fall ahí sí a la de Spanenglish dice Giovanni Sandra gracias dice don Jaime cállese cállate tú baboso ¿qué te pasa? tú ni puedes hablar las nuevas camisas de la América la original en cuanto sale en México a estar como en dos mil dos mil quinientos por ahí Nico ese naco quien lo conoce dice ¿a cuál naco mi querida Sandra? ¿de cuál naco hablas? y dice ponga el link don Jaime del Spotify no tienes en serio el Spotify Leticia en serio buena onda eres capaz de que nunca lo has copiado está aquí en el canal el Spotify es increíble Leticia ay Leticia puras fallas contigo Leticia ahorita lo pongo porque en serio esa mi Leticia no da es como pierno y una mi Leticia ay Leticia 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 ¿qué voy a hacer contigo Leticia? a ver Leticia en este momento lo pongo para todos los que no tienen mi Spotify ahí les va mi Spotify música original de primer mundo ahí está el Spotify ok ahí lo tienen dice ahí está Leticia el Spotify y dice saludos a Mary y así es canta bien don Jaime dice y yo porque uy que latiznada dice el cuatro no dice ahí está ahí está Luis cuatro cero anda como en dos mil quinientos la nueva del América acá en México la visita como en dos mil seiscientos Luisito 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 si no te portas bien te voy a poner un pa' qué te digo así es síganme en Spotify también necesito más seguidores para que Spotify pueda yo ganar un poquito más de lana ahí tengo muy poquitos seguidores necesito que levante cáncele de azul de peso pluma y de junior qué te pasa Castillo cómo dices babosadas en serio eres una persona de esas que son bipolares que están desconectadas de este mundo que no tienen bien aclaradas las ideas que les falla la parte del datatema que no le sube el tinaco ese castillo no le sube no le sube el agua al tinaco el cuatro cero el cuatro cero cero bongo cero ya copiaste ese link Leticia o te lo vuelvo a poner a ver Leticia por eso de las dudas de que león no copias bien las cosas te lo vuelvo a mandar Leticia eh te lo vuelvo a mandar eh Nico en esa tela dice salen quinientos y dice la de aficionado como mil ochocientos doventa y mil la del jugador no se dice mi querida Sandra esa tela está de aquí me puse dice dice pesos la rola de cada una que de que habla este guay eh ya no entendí la rola que de que hablas tú Castillo la verdad no te entendí cuatro cero que quisiste decir así es que bueno esas barbaridades que escribe Castillo yo no las digo la verdad que se vaya a dormir el Castillo ya duérmanlo Sandrita podrías dormir al Castillo por favor ya me canso con todas las tonterías que escribe así es así es eh para todos los que aman y quieren el fútbol el día jueves a las ocho de la noche vas a poder ver el partidazo partidazo de las águilas de la América dos mil quinientos y dos mil seiscientos la del jugador Sandra la del local y la de visita gracias dice en agosto que vaya a Guadalajara a ver si la encuentro ok águila ok maguey eh dice pues la le está pidiendo que cante o no pide quinientos y cante ay 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 ya ah muy bien follow me follow me por favor Leticia le da a seguir por favor follow me así es son las cosas tan hermosas y preciosas no hay nada más profundo ay si más profundo ya mi querida Leticia que bueno que ya estás nos quedan diez minutos ya saben que en diez minutos porque ya se me están cuatrapeando las ideas ya se me está estropeando el carburador ya no me está subiendo el oxígeno al oxipu ah no perdón al a la parte fundamental del ser humano que es el cerebro ya no están llegando el agua al tinar como dicen algunos por ahí y entonces me empieza a cuatrapear la idea ¿no? así es que Patricio Salas va a ser el revulsivo cuando deje la cancha Henry Martin él va a entrar a suplir a Henry Martin va a ser el suplente de Henry Martin Patricio Salas anoten ese dato que les doy esta noche para que no se les olvide nada de nadita de nada y no te falló otra Sandy ¿no te faltó otra Sandy? ¿cómo que le faltó otra? ¿de mandar a dormir? ¿no te faltó otra de mandar a dormir? ¿a quién otro quieres que mande a dormir Sandy? tú dile y ella lo manda a dormir así es mis amigos mis amigos que aman y quieren el fútbol va a estar buenísimo el partido yo veo a la América ganando por más de dos goles o sea cuando digo ganando por más de dos goles yo creo que la América gana de 3-0 4-1 5-2 pero por más más de dos más de dos van a ganar las águilas de América de la América de la América dice Mary no se vaya mi vida mi cielo mi amor mi amargura y mi porvenir mi querida niña es que ayer no dormí bien y entonces cuando ando desvelado como ahorita se me empiezan a trabar las ideas y la pila de la cámara que tengo nada más dura dos horas y ya va una hora cincuenta y uno y si no se va a apagar y se va a quedar sin este sin fluirse el programa no te creas déjalo y dice mi querido Gio cientos unas historias de su vida como que cientos y dice ya vio que Raúl Jiménez va al Fulham ya vi mi querida Sandra una hora más mi Jaime dice no se vaya como le hace para poner el link don Jaime lo copio y lo pego mi letín creo que tengo entendido que un uruguayo va a cubrir a Henry Martin dice un uruguayo va a cubrir a Henry Martin Luis Coateo pero tú no sabes nada de la América de la NED no hables si no sabes ya te dije que yo Patricio Salas va a ser el revulsivo de mi querido Henry Martin y si no te acuerdas de mí acuérdate Acapulco María bonita María bonita María del alma ay Padre Santo y dice ay Leti no más copias el link y lo pegas y lo plasmas aquí a ver dice no lo va a creer pero miraron al David Pietra y José Ramón con una chamarra pidiendo dice pidiendo que pierda en la América dice ay no si lo puedo creer seguro que si pero que paso con Henry de veras que paso con Henry pues ya regresó a la América Babax ya está Juan en la América en la Unión allá en Estados Unidos hay después dice después de una hora manejando se me traban los dedos dice pues a ti se te traban los dedos a mí se me traban las mandíbulas y se me secan las ideas Giovanni y de repente empiezo a tartamudear y yo nunca he sido tartamudo más que cuando me desvelo un uruguayo pero no por Henry pero si va a ser el revulsivo de Quiñones Brian Rodríguez bravo esa Sandra si sabe de fútbol no que el 4-0 no sabe nada bravo para Sandra a Sandra le mando unos aplausos con unas castañuelas ay padre santo yo si si la verdad si pudiera continuar yo continuaría las tres horas para mí la bronca es que te digo y no es vacilón me empiezo a a trabar muy feo y ya pierdo como dicen este las ideas ya no me sube el tinaco ya no sabe el agua el agua el tinaco con el tipo de pegamento lo pega ay Leti si le pego al perro Leti te va a morder las nachas Leticia ok ya entendí no Leti dice si no tengo que parafrasear así muy así no y luego ay cuatro cero ay cuatro cero pero podemos seguir cotorreando por el instagram digo por el instagram por el whatsapp mi querida mary nos vamos todos al whatsapp eh y nos vamos todos al whatsapp y ahí seguimos desvelándonos porque ahí ya no me trabo y ya no se me acaba la pila en el whatsapp todavía tengo pila mary eh así de sencillito Sandra ya se nota que eres americanista bravo aplausos para Sandra viste que rápido hiciste eh la conversión mi querido Giovanni la verdad te sacaste un diez mi yo y la Sandra ajá a mi querida Mary Annie Sweet te comunico que Sandra ya es americanista a partir de hoy para que le des la bienvenida a las poderosas y glorias y las de la américa la hemos convencido y la hemos la hemos la hemos abrazado abrazado como americanista que es ya jaja dice porque yo no había dice porque ya no habla solo escribe jaja ah ya no hablo escribo y nada más me pongo a escribir mensajes dice Sandra pero ya me voy a quedar congelado también esa va a ser otra cosa puedo seguir el programa congelado y escribiendo y ya viste como dice Sandra pero yo Bani no va a poder escribir nada porque se le entumen los dedos también se le traban no esa es la realidad Leti ay Leticia por fin Sandra regresaste al camino de la verdad dice en el Whatsapp dice Sandra no te vayas chavo no te ay no mi amor que te compro que pídeme un deseo me cae eso ya cuando me dicen chavo me siento como el chavo del 8 ay si como el chavo del 8 me siento así como si tuviera yo 17 años dice diría doña florinda dice es a mi mary 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 es a mary 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 creo que si entendiste que que la cámara se le apaga la pila a las 2 horas se agota la batería y está por ya está en el mínimo está por agotarse la batería y la tengo que dejar cargando para poder hacer el programa mañana temprano también mejor cuico dice como que cuico Sandra porque me dices así Sandra ella me dijo chavo y tú me dices cuico que gacho viste como mary si me quiere y tú Sandra me odias en serio que me odias con odio jarocho tú no te creas mi Sandrita porque vamos a bailar dice uno escucha bien el carrito era de camote dice temeando no camote ok qué tontería estás diciendo 4-0 si van al clásico me dice y así sirve que lo conozco muy bien ah bueno ese es el problema a la cámara se le agota la pila y se apaga y le tengo que cargar para poder hacer el programa de mañana a las 12 y media que mañana mi querida mary ya despedí a mi hermano porque lo hace muy mal voy a continuar yo con el programa de odiame más para que se levante el rey porque está echando a perder el rey china que él dice y dice Gio ah sí soy de bueno jaja y dice y ni soy jarocha jaja yo sé que usted es chilena de Chile ¿quién le dijo jarocha a mi querida Sandra? ah sí soy de bueno dice ese era chiste nada más dice Luis 4-0 síguese bien lo que dice baboso jaja ¿ya dice? así es que pues esa es la razón más que nada porque pues puedo seguir hasta tartamudeando ¿verdad? y o sea pues hoy ya sí medio medio trabado el programa van a decir pues ya se le están trabando las vidas al Jimmy pero le agradezco a mi querida mary que quiere que continúe pero nos seguimos en el whatsapp y de Ciudad de México ah sí también es de Ciudad de México mi Sandra es de Ciudad de México pero al final siempre tiene unas 300 visitas de menos el programa o ha sido dice ah dice no ha sido un fracaso ah no eso sí todavía no es un fracaso total pero lo voy a conducir yo mero mi querida porque yo conduzco mejor que mi hermanito él dice muchas tonterías y cuando se le vuelve a crecer el pelá ay papá pues ya saben como siempre les agradezco su participación no se intentan desamandarles un fuerte abrazo a todos y cada uno de mis suscriptores les agradezco su atención su tiempo y la dedicación que han tenido conmigo los espero mañana a las 12.30 del día con el programa de Odéame Más lo voy a lo vamos a mejorar mucho van a ver que sí para que tenga más y más oye 12 y media o lo ponemos más tarde igual en lugar de a las 12 y media del día lo ponemos como a las 4 de la tarde ¿cómo ven las 4 de la tarde? a ver díganme 4 de la tarde sería 5 de la tarde para Leticia que se despierta a las 2 de la tarde ya le hace sueño no le ha gustado bendiciones a todos nos vemos como a las 5 de la tarde estaría mejor 4 de la tarde a ver les voy a dar 3 horas 3 de la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde el programa de Odéame Más díganme cuál de todos les parece mejor rápido rápido antes de terminar esta noche Sandra nos vemos sí sí nos vemos mi Sandra nos vemos eh espero dice águila 4 de la tarde está bien dice el águila eh vayan todos den opiniones nos vemos cuídense dice 3 de la tarde dice Mary 3 de la tarde 3 de la tarde tengo ahora comida a las 4 dice Sandra Gio dice 3 de la tarde está ganando a las 3 de la tarde y Sandra come a las 4 eh y dice no Jenny está ganando a las 3 de la tarde mi Jenny mira todos dicen 3 de la tarde 3 de la tarde 3 de la tarde 4 de la tarde dice 3.59 tenía que salir siempre el ridículo ¿no? y mi querida Sandra dice 4 a la comida ¿cómo le hacemos si la mayoría pone 3 de la tarde? ¿cómo le hacemos si la mayoría dice 3 de la tarde? y Jenny 5 de la tarde pues la mayoría se impone con el horario y los que no pueden estar a las 3 dice dice de 3 a las 12 ah si como que dura 2 horas la pida ¿cómo va a ser de 3 a las 12? ok dice 4 a 5 dice no pues si somos americanistas disfuncionales dice pues si mira todo el mundo 3 4 5 Sandra dice de 4 a 5 ¿viste? dice jaja digo 2.59 dice Sandra de 4 a 5 Jenny Reyes a las 5 de la tarde Sandra de 3 a 12 digo Mary de 3 a 12 Giovanni a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde en serio este es el americanismo más disfuncional de disfuncionales del de el youtube ay que cosas tan difíciles ponerse de acuerdo en un horario para todos que difícil es ponerse de acuerdo en un solo horario entonces ahora si como dicen ni unos ni otros lo hacemos de 3 y media a 4 y media para que los de las 3 puedan ver media hora los de las 4 puedan ver media hora y la única que no va a poder es la de las 5 si hago una encuesta en el chat dice dice en Arizona aquí es las 12 allá que hora es dice acá es la 1 40 de la mañana pues deje conectada la computadora mientras sale en vivo así no se le acaba la batería ah no si la computadora la puede dejar prendida pero de que sirve y Leti dice a las 3 pm te digo te digo de redes funcionales haga una encuesta y por mayoría no pues la mayoría ya fue 3 de la tarde nada más de lo que he leído 3 de la tarde la mayoría mi querido Luis Cuatro la mayoría puso 3 de la tarde Giovanni puso 3 de la tarde Leti pone 3 de la tarde Mary pone 3 de la tarde el disfuncional de de tú pusiste 3.59 no es bien disfuncional eh así es que nos vemos entonces mañana iniciamos dice pues a las 3.55 a 5.55 a mí está mira de las 3.55 a las 5.55 dice o sea de las 4 a las casi 6 de la tarde así todos alcanzamos dice de las 3.30 a las 5.55 mañana arrancamos 3.30 3.30 3.30 a 5.00 de la tarde así Leti puede venir media hora así es que si tienen televisión ya saben mañana arrancamos 3.30 de la tarde y nos vamos a entrar hasta las 5.00 de la tarde ok descansen pasen una linda noche y si tienen televisión les deseo que descansen así es que si tienen tele ahí se ven buenas noches bendiciones para todos y los espero 3.30 de la tarde ya dije no hay más si tienen tele ahí se ven de 3.30 a 5.00 la tarde